Hola a todos, mi nombre es María y soy estudiante en la Universidad de Mujeres IHUA aquí en Corea del Sur. Les presentaré la escuela a la que pertenezco, Ingeniería, y les compartiré mi experiencia. Originalmente un instituto para la educación de las mujeres, fue fundado en 1886 y en 1946 recibió acreditación para convertirse en la primera universidad surcoreana. La universidad cumplió un rol muy importante en el empoderamiento de las mujeres en Corea del Sur. En el caso de la escuela de Ingeniería, fue formalmente establecida en 1996, aunque ciertas carreras ya estaban abiertas en la escuela de ciencias naturales. Ahora, déjenme mostrarles nuestras instalaciones. La escuela de Ingeniería consiste en dos edificios, este, llamado ASAM, y un segundo que está conectado, llamado Nuevo Edificio de Ingeniería. Ingeniería tiene una segunda área, pero ambas áreas tienen muy buenas instalaciones. Por ejemplo, el área de conversación para proyectos grupales. Es un espacio de tratar las carreras con impresoras y computadoras. Hola, ahora les contaré sobre mi experiencia siendo estudiante aquí. Pensé en qué contarles y, bueno, llegar a la conclusión que estaría bien hablarles sobre cómo me he sentido siendo estudiante extranjera, si he sentido alguna discriminación, etc. Cómo es la comunicación con los profesores y, sobre todo, con las compañeras. Primeramente, con relación a lo de ser estudiante extranjera, realmente no he sentido discriminación, sobre todo discriminación negativa. Sí me ha pasado, por ejemplo, que los profesores preguntan si yo sé hablar coreano, pero en general es como para asegurarse de que uno no se sienta incómodo. Realmente no me ha pasado nada así como que no me dejen participar en proyectos grupales, ni que nadie me quiera hablar. Segundo, relacionado a los profesores, tengo entendido que la mayoría o si no todos los profesores hablan inglés o otro idioma extranjero. Entonces, si uno no sabe hablar coreano o no puede comunicarse claramente, en general, bueno, lo pueden ayudar en ese aspecto. Y realmente siempre están abiertos a ayudarlo a uno, ya sea con problemas relacionados a la materia de un curso o con problemas relacionados a la vida del extranjero. Siempre están dispuestos a ayudar realmente. Y por último, la vida con las compañeras, realmente lo que a mí me pasó es que en mi carrera en ingeniería no hay tantas extranjeras. Entonces, en la mayoría de los casos, mis compañeras nunca han tenido compañeras extranjeras, entonces no saben cómo abarcar una conversación. Pero en el momento que se dan cuenta que uno está abierto a conversar y realmente solo es una compañera más, están abiertas a ir con uno, a ir a comer o compartir notas, cualquier cosa. Realmente son muy buena gente, así que no he tenido problema en ese aspecto. Para continuar enseñando las instalaciones, seguiré con el área de estudio frente a la biblioteca. Este lounge tiene varios tipos de escritorios, lo cual ayuda a tener una variedad de ambientes en el mismo espacio. Como pueden ver, hay mesas bajas, tales como estas, también escritorios regulares y escritorios para trabajar de pie. También hay salas de trabajo grupal, como estas que pueden ver a la derecha e izquierda, que no requieren reservación previa. Ahora les enseñaré la biblioteca de ingeniería. Frente a la biblioteca hay unas sillones muy cómodos. Pueden ver, aquí es la biblioteca. Para entrar, se requiere la tarjeta de estudiante. Se puede utilizar la tarjeta física o la versión digital. Como esta no es una biblioteca central, solo incluye documentos relacionados con las carreras de ingeniería. Y incluido artículos periódicos que cambian a menudo. Y dentro de esta área hay varios espacios para leer, como estos sillones y varios escritorios. En verdad, no muchos estudiantes utilizan esta área, ya que no se puede utilizar la computadora ni hacer mucho video. También hay computadoras para hacer consultas digitales. Hola, ya que les enseñé parte de los edificios propios de ingeniería, les enseñaré la segunda sección, la cual mencioné anteriormente. Entonces, ¡vamos! Esta segunda sección se conecta al edificio de ingeniería por medio del cuarto piso. Nos lleva a los edificios de convergencia con la industria y de investigación. Por seguridad, todas las puertas requieren la tarjeta de estudiante para entrar y un botón de salida como el que vieron anteriormente. Campus de la Universidad de Mis Bonito incluye esta área. No lo mencioné anteriormente, pero nuestro universidad está localizada en una colina. E ingeniería está en la parte de arriba, por lo cual el paisaje es muy bonito. Aquí pueden ver el bótono que indica hacia dónde vamos. El camino son muchos escalones hacia arriba y grabé esto en cámara regular, pero cuando lo cambié a cámara rápida terminó un poco extraño. Así que, bueno. Como mencioné, ingeniería está en la parte de arriba de la colina, por lo cual pueden ver que hay un paisaje muy bonito, sobre todo en esta parte más alta. Al terminar de subir, llegamos a la parte trasera del edificio de investigación. Este edificio, al igual que los objetos de ingeniería, tiene muchos espacios como este, con mesas y escalones para poder sedentar y conversar. Ahora, por ser el principio del semestre, no hay tantas personas, pero más adelante habrá más personas estudiando y reunidas aquí. Al ser un espacio de investigación, realmente no puedo simplemente entrar en los laboratorios, así que simplemente pasaré hacia la puerta principal. Como mencioné, nuestra escuela está en una colina, por lo cual en verdad no hace falta caminar, sino que hay un bus interno, el cual se puede tomar y llega aquí enfrente. Como pueden ver, el bus está aquí. El área de cooperación e industria es el término del bus, por lo cual les será muy fácil llegar si toman el bus. A la izquierda, está otro edificio. Este es el edificio de cooperación con la industria. Y aquí, el frente del edificio. Bueno, vamos hacia el edificio de cooperación con la industria. En este edificio se llaman a cabo internships y otras actividades que colaboran con la industria, sobre todo en tecnología, ingeniería y ciencias. Hola, nuevo. Ahora les voy a hablar sobre detalles importantes, sobre todo en la parte de adaptarse al sistema de educación aquí en la universidad. Primero, la estructura de las lecciones realmente es diferente a como al menos lo era durante la secundaria, o sea, el colegio para mí. Las clases son más largas y siento que es más comprimido, como que hay que aprender más en menos tiempo. Pero siento que la universidad compró un buen rol en apoyar a los estudiantes en esa parte, sobre todo a los estudiantes internacionales. Hay muchos programas de tutoría. Por ejemplo, en primer año, bueno, en el primer semestre en que uno entra, ya sea que uno es de primer ingreso o se transfiera a otra universidad, es ese programa de tutoría en el cual uno le asigna a un estudiante más avanzada en ya sea la misma carrera que uno en el mismo departamento, o que pueda ayudarlo a uno porque habla el mismo idioma. Y ese estudiante normalmente se encarga de ayudarle a uno a adaptarse enseñándole un poco la estructura de la universidad, sistemas, tal vez como tips que haya aprendido mientras asiste a la universidad. También hay sistemas de tutoría directamente de la carrera o del departamento a alguno que pertenezca, ya sea tutorías de uno a uno, personales, sobre todo para cursos más básicos de la carrera, o tutorías para cursos más adelantados de la carrera que son impartidos por un estudiante que saca una muy buena nota o que se hace una investigación con el profesor que imparte el curso. Así que espero que les haya parecido un video informativo y espero verlos pronto en nuestra escuela de ingeniería.